Esto como fallecían sus padres, estando ellos aquí en la Vuelta, han tenido que ir a su tierra, uno a Madrid, el otro a Navarra, para acompañar lógicamente a sus familiares. Pues vaya desde aquí un recuerdo y el acompañamiento de todos nosotros, de toda la gente que está aquí en la Vuelta, por esas circunstancias difíciles por las que están pasando en estos momentos. Juan Carlos ya volvió y Evaristo estará con todos nosotros también a partir de la próxima etapa en Zaragoza, así que un recuerdo para ellos y para su familia. Y que les esperamos, que estén pronto de vuelta también con todos nosotros. Ahí vemos la meta volante de la Cortinada, donde ha pasado Sevilla, realizando ese trabajo vemos a los hombres del conjunto 11 de Ichevan, Marcelino de nuevo el hombre que va trabajando ahí en esa posición de cabeza. Que tenía que haber visto, Carlos, el descenso, perdona, que ha hecho para intentar unirse a este grupo para ayudar ahora a Abraham Olano. Impresionante el descenso. Ahí han cogido a Tieteriu, a Aitorosa, que venían por delante, se ha metido ahí también Gianni Faresín, Richard Virenque, Odrio Zola. Los hombres que vienen ahí con 2'40, por eso quiere decir... No, 2'26 a la meta volante era... Habías tomado tú. Había dos pancartas ahí seguidas. Sí, bueno, pero de una manera u otra, estos que están tirando hacia adelante, ¿no? Ven cómo han ganado en poco tiempo por los escapados 10 segundos, ¿no? Por lo tanto, esa progresión y ese trabajo por parte, pues, 2'50 y 9. Pues está subiendo, lógicamente, el esfuerzo, como decía José Luis Laguilla, de Óscar Sevilla, de Checho Rubiera. Tienen que dejarlo ahí todo. Los dos corredores del conjunto Tierme Costa Blanca. La verdad es que les ha salido una etapa redonda. Cómo ha rendido todo el equipo, desde la parte inicial, con Botero, perdón, con Cabello, con Vidal, el gallego del conjunto Tierme Costa Blanca. Y Gutiérrez, Quique sensacional. Después Quique Gutiérrez, efectivamente. Vamos a ver lo que puede ir a hacer ahí Juan Carlos Vicario. Ahí Marcelino ya tira, pero... Hombre, él sabe que ahí tiene un kilómetro o lo que pueda, ¿no? Pero no mucho más, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando tiran estos corredores, sabes que la diferencia va a ir en aumento, ¿no? Y siempre hay que aprovecharles, ¿no? Por lo menos, y ellos lo saben, ¿no? Marcelino es un corredor experimentado en Estaldides, igual que Félix García Casa. Sabe que luego ya cuando comience la zona del Serrat, la posición del Serrat, ahí donde comienzan las pendientes más fuertes que tiene, de hecho, este puerto del 10%, ahí ya se tendrán que desentender. Meterán ahí todo el desarrollo que tengan y a subir como se pueda aquí a la línea de metas, la estación de Ordino-Arcalis. Había pegado un pequeño tirón por ahí Richard Virenque, ha vuelto Gianni Faresín al grupo. Reagrupado, podríamos decir, a estos corredores, que son la segunda posición de la carrera, y ahí ven por detrás el pelotón en el que Félix García Casas, como decía Pedro, aunque no le queden, tiene que buscar las fuerzas de donde sea para colaborar con el conjunto Festina en esta importantísima etapa, en esta preciosa etapa de la Vuelta Ciclista-España. Ahí sigue Óscar Sevilla. Recuerden que cuando queden 10 y medio aproximadamente en el Serrat, es cuando se va a poner dura, dura de verdad, la subida aquí a Ordino-Arcalis. Está el coche del conjunto Escaltel, intentando charlar con Roberto Laiseca, un hombre que el día de Morelia, recuerdas, nos decía que acabarían ganando una etapa, y la verdad es que lo están luchando. Aquel día lo probó él, ayer Chema del Olmo, y hoy Roberto Laiseca. Vamos a ver si somos capaces, como te decía antes, de poder presentar una tortilla decente esta noche. Muchas gracias. De una manera u otra, la actuación de Santos González está siendo sensacional, ¿no? La debilidad de Abraham Olano, bueno, pues yo creo que el mismo propio Manolo Sain, la podía esperar aunque no te gusta cuando ocurre, ¿no? Pero sobre todo la actuación de Santos González le va a hacer ganar muchos enteros, y si responde en la medida que lo está haciendo en este último puerto de Arcalis, como lo está haciendo a lo largo de la etapa, tres minutos en este momento para Scambeluri, la ventaja sigue aumentando, pero volviendo a Santos González le puede hacer que sea un corredor que haya que aprovechar también para las grandes vueltas ante la actuación, y lo vínculo que está haciendo en esta vuelta. Y 3-12 para el pelotón. Recuerden que Fernando Escartín se encuentra en el lugar decimoquinto, la generada 6'49. Está pegando un buen golpe hoy el corredor aragonés del conjunto que le me costaba. Molangai tiene en Scambeluri, un hombre que afrontó el Giro de Italia con muchas ganas, con mucha ilusión, para hacer una buena clasificación general, y que está encontrándose muy a gusto en la etapa de hoy, en esta dura etapa, camino de la estación de Ordino Arcalis. Ahí viene esa zona un poquito más cómoda, pero... Sí, pero sube, sube, y que reza más mal, y ya las piernas que no van, y tú tratas de decir, a ver si me dan un momento de vidilla, de respiro, ¿no? Pero la verdad es que según está la carrera con esa fuga, con los que a nadie le dan la oportunidad de ir un poquito más tranquilo y relajado. Vamos a intentar con Juan Fernández, a ver si podemos llegar, que está mirando el horizonte. ...al corredor del conjunto, Oscar Tel, que ha dejado de momento al grupo en el que estaba, pero observen cómo está recuperando ahí terreno los hombres del conjunto que el me costa blanca. Juan Carlos. Sí, en efecto, han recuperado porque el que ha reaccionado inmediatamente ha sido Fernando Escartín, que es el que ha tirado del resto del grupo. Ahora vemos cómo tienen más problemas los compañeros de Escartín. Oscar Sevilla y Chechu Rubiera, pero Escartín está a punto, como veréis, de alcanzar a la ISECA. Ahí va con el Santiago Blanco, es una zona dura de la subida, en este momento hasta aquí, hasta Ordino Arcalís. Pero estos puertos largos sí que son los que a Fernando le vienen bien. Sabe que él es un buen escalador, que tiene que subir con un buen ritmo y está alcanzando en este momento a Roberto la ISECA, el primer corredor que ha intentado la salida en esta subida aquí a Ordino Arcalís. Observen ahí la luneza de esa rampa. Y Rubiera y Oscar Sevilla tampoco ceden mucho ahí. Ahí están muy cerquita, que les está llevando de una manera u otra, pues, Carlos Sastre. 3-10 entre cabeza de carrera y pelotón. Y tienen a Manolo Beltrán, que sigue en esa situación intermedia, pero que está haciendo una gran etapa. El corredor del conjunto MAPEI, un hombre que ayer ya dio muy buenas sensaciones, llegando a la Molina. Y que hoy está rodando ahí en solitario, con un esfuerzo muy generoso. Vemos a Iván Parra, que se coloca ahí en las posiciones de cabeza del grupo, con Pascal Herbé, con Richard Minenki, con Santos González, que sigue aguantando ahí junto a Pavel Tonkov, junto a Vladimir Belli. Estamos viendo poquito a Igor, poquito a Roberto Eras, lógicamente por la participación de sus compañeros por delante. Y poquito también a Jan Ulrich, el alemán del conjunto Telecom. Parra, que está cambiando el ritmo ahora en ese grupo principal. Esto indica que Igor González ya no está marchando bien, que va fino y ya está clara la apuesta por parte de Javier Mingue de buscar ya de nuevo hombres, cedan terreno, cedan sus posibilidades en la clasificación general. Una carrera, como siempre, de selección. Y aquí un momento, Iñaki, Oscar Sevilla, de nuevo sensacional. Lleva dos días que no se le acaba la gasolina a este corredor. Bueno, puede ser que ahora sí. Iñaki. Colocando hombres, Javier Mingue. Como buenamente se puede, ¿no, don Javier? Como buenamente se ha podido, efectivamente. Porque esa escapada ha sido un problema en la bajada con el propio Parra. Y no hemos podido estar allí. Entonces, Kelme tiene más efectivos de los normales. Santi Blanco nos lo han inventado muy bien la situación porque se lo registraba con Scartín. Pero habíamos necesitado tener a Parra delante, ¿no? Muchas gracias, porque nos tenemos que apartar. Se va quedando Marcelino García. Vicario también se queda. Otra vez la ISECA. Y ahí, Oscar Sevilla, que vemos que ha lanzado un ataque. Y parece que Roberto la ISECA intenta reaccionar. El corredor del conjunto, Oscar Altel, que ve que puede ser un buen día para él. Se está encontrando bien el ganador en avantos la temporada pasada en la Vuelta Ciclista a España. Oscar que intenta coger la rueda del corredor del conjunto que dirige Julián Gorospe. Sevilla y la ISECA intentando formar un dúo ahí en cabeza de carrera. Pero tiene un buen día, da la sensación hoy, Roberto la ISECA, que está abriendo un hueco ahora importante. Había atacado primero Oscar Sevilla. Y ahora Roberto la ISECA, que se está marchando un poquito ahí en cabeza de carrera. Alex, tú le sufre a la cola de este pelotón que ya se va desgranando, ¿eh? Y Roberto la ISECA sensacional. Porque ahí se ha visto como, pues, tanto Rubiera como Fernando tampoco se le veía con capacidad de reaccionar. Bueno, sí puede estar un poquito a la expectativa, pero es un hombre que tampoco se le puede dar mucho margen al corredor. Ahora es Fernando quien reacciona. Sí, Juan Carlos. Hola, no se queda. Y por delante reacción tremenda de Escartín, que se lleva justo a su rueda, pues al resto de corredores. Ahí está Escartín. Ahora pasa Oscar Sevilla y muy cerca de la ISECA. No, es que ha sido, no sé, el ataque ese de Oscar no lo he entendido muy bien. Porque se estaba llevando muy bien la carrera por parte del conjunto que él me costa Blanca. La respuesta de la ISECA ha sido muy buena y ahora está obligando a un gran esfuerzo. A Fernando Escartín, que está llevando además a Santi Blanco, a Carlos Sastre. Se ve en el ritmo tan bueno de su vida del corredor del conjunto Escaltel-Euskadi. Y vemos de nuevo al grupo, ha sido alcanzado también ya Andrea Perón. Roberto Heras, que aparece ahora ya en las primeras posiciones. Y a poco margen que tenga, seguro que lo va a intentar. Y ahí vemos a Manolo Beltrán, que sigue reduciendo diferencias. Se encuentra ahora a dos minutos y veintidós segundos de la cabeza de carrera. Va a ser difícil, lógicamente, para él. Y vamos a ver ahí, porque Roberto parece que está cambiando el ritmo. Ha llevado una etapa cómoda el corredor Bejarano del conjunto Kelme-Costa Blanca, gracias al trabajo de sus compañeros. Ahí vemos por detrás a Ángel Casero. Veníamos también a Jan Ulrich. Y a Pavel Tonkov, el hombre que va a la rueda de Roberto Heras, que ayer sufrió en el col de la crahueta, pero que hoy está pasando mejor la etapa. A siete kilómetros para el final. Vemos qué pasa ya. Roberto Heras, el corredor del conjunto Escaltel, que ahora parece que está abriendo un hueco respecto a sus compañeros de fuga. Y Santos González, sensacional. Se le ha visto ahí cómo aguantaba la aceleración de Roberto Heras. Roberto Heras aquí ha provocado una primera selección, pero de momento, aunque haya perdido posiciones Ángel Casero, parece que se va, que nadie la aguanta. Roberto Heras, cuando mire para atrás, y vea la situación de carrera, se va a lanzar. Bueno, 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 bueno. Vaya día para el Kelme. Vladimir Belli, que parecía que había sufrido anteriormente, intenta ahora coger la rueda de Roberto Heras, que sigue comprobando con la mirada que está haciendo daño su ataque. Lo que comentábamos, él ha ido muy cómodo en el pelotón toda la etapa y tenía que probarlo, lógicamente, porque él también necesita recuperar terreno en la clasificación general de esta Vuelta Ciclista a España. Qué jornada tan bonita la que se está viendo en esta etapa que Televisión Española les está transmitiendo desde la salida neutralizada. Han visto el comienzo, todo el desarrollo de la etapa y están viendo el final, este final tan bonito. Manolo Beltrán, que sigue dosificando ahí. Vean, como les comentábamos antes en la 2, estamos siguiendo todo el desarrollo de la etapa. Las pulsaciones de Manolo Beltrán ahora rodando ahí, mantenido a 160, a 162. Ha cogido un ritmo que es bueno para él y atención a Roberto Heras, que sigue intentando abrir hueco. Juan Carlos. Y por delante, qué mirada nos ha echado Oscar Sevilla, como decía, de decir, ya no puedo más después de la paliza que me ha dado. Se queda atrás Oscar Sevilla momentáneamente. Vamos a ver si es capaz de reaccionar. No. Pero está sufriendo muchísimo. Perdona, Juan Carlos, no creo que reaccione ya ante esa aceleración de Roberto Heras. Lo han dicho José Luis Laguía, que tranquilo, que coma, que beba un poco, que viene Roberto Heras con unos metros para sacrificarse de nuevo. Le toca bailar, se puede decir, con las más feas en el día. Pues Belli Belli se abre también. Observen que Vladimir Belli dice basta también al ritmo que está poniendo el bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca. Vaya festival del Kelme. Hoy en Andorra. Impresionante la etapa de los hombres de Vicente Velda. Pero a lo que, recuperando a Oscar Sevilla, sobre todo, para que recupere un poquito y si puede hacer simplemente 500 metros, 200 metros al corredor bejarano para que por lo menos tenga un momento de coger tono muscular después de este exigente esfuerzo que está haciendo ahora mismo para dejar a todo el mundo como lo está logrando. Que siempre viene, viene Vil, que por lo menos durante unos pequeños metros te lo marque el ritmo un corredor para luego ya hacer el final de la etapa. Bueno, bueno, cómo mueve Gai con desarrollo. Con un desarrollo muy duro. Sí, sí, va muy duro. normalmente se lleva un desarrollo más ligero y si va moviendo eso es que va muy bien, muy bien. Va a coger ya Manolo Beltrán que acaba de pasar la pancarta de 7 kilómetros para el final. Ya vamos a ver ahí si Manolo puede aguantar el ritmo del corredor bejarano del conjunto que él me costa blanca y volvemos a ver a Roberto Laiseca, el hombre del conjunto Scaltele Euskadi que es cabeza de carrera. Recuerden que ha atacado en la zona del Serrat la parte más dura del puerto. Le han cogido y posteriormente ha respondido a un ataque de Oscar Sevilla y se ha colocado ahí en cabeza de carrera. Ahí está de nuevo Roberto Heras. Tiene que estar abriendo un buen hueco ahí tiene por delante ya Manolo Beltrán. Recuerden que Manolo manejaba unas diferencias de 25 segundos aproximadamente respecto al resto de favoritos pero sobre todo lo más importante es que hemos visto cómo Bel intentaba, cómo Tonkov intentaba y cómo nadie podía. Y mueve el desarrollo va un poquito atrancado pero es que lo mueve y ahí va Parra que quiere llevar a Correa. Está ahí tirando a la de Igor González de Galdeano Ángel Casero Pavel Tonkov Vladimir Bell y Jan Ulrich y Santos González que aguanta ahí justo por delante de Richard Virenque. Sensacional. Yo creo que hay que valorar muy mucho lo que está haciendo en la etapa de hoy Santos. Un hombre que jamás había pasado a la montaña como lo ha hecho en estas dos etapas. Ahí está de nuevo Roberto Heras a pesar de la caída de ayer ya le decía hasta mañana Iñaki la salida que se había recuperado bien que se encontraba bien y que pueden rematar una etapa que ni en el mejor de los sueños. Sí, sí, la verdad es que es difícil y es una alegría para tu equipo y para los otros es decir estos tiendos van a matar todos los días de montaña. Y con lo que queda. Bueno, él lo decía muy ilustrativamente también en la información del telediario a nosotros nos preocupa Albacete no nos preocupa Andorra y así fue, ¿no? Y la verdad es que de todas maneras tiene que saber muy mal que te hayas quedado en un corte como el de Albacete porque aunque estás fuerte hay que recuperar en ese minuto 20 segundos que se perdió y eso obliga mucho sacrificio. Y más margen, ¿no? Que luego va a necesitar de cara a la contralog que queda en Madrid, ¿no? Afortunadamente para él quedan etapas de montaña pero días como hoy hay pocos para que el pelotón para crear diferencias importantes y en ese aspecto hay que aprovechar hoy. Manolo no tiene que ir mal, ¿eh? porque le está costando, ¿eh? Alcanzarle a Manolo Beltrán. Estamos hablando de gente que va muy bien, ¿no? Que va muy bien, efectivamente. No es fácil cogerle y dejarle de rueda, ¿no? No se suele ver nunca eso, vamos. Sobre todo ante dos corredores que están... Desde que han pasado la pancarta de siete estaban ahí, estaban ahí y no acababan de... no acaba de llegar. Ahora sí que va a conseguirlo ya. Roberto Eras, 2'44 la diferencia entre la Iseca que es cabeza de carrera y Eras y Beltrán. No sé, Juan Carlos, cómo ves el hueco que hay ahora entre Roberto y el grupo de Fernando Escartín. Enseguida, enseguida te doy la referencia. Ahí vemos a Curro precisamente con Tomkov, con Virenque, con Santos González. Está quedando poquita gente ya como es normal. Igor que iba por ahí cerca, ¿eh? Sí, iba ahí a rueda y le hemos visto desaparecer. Ahí está Tomkov, ahí está Virenque, ahí viene Santos, Janul Rich, Vladimir Belli, Pascal Herbé, Igor, Ángel Casero y Massimiliano Gentili. Estos son los hombres que aguantan ahí, Iñaki. Y el que no está evidentemente es Alex Dulek, que ya se quedó muy atrás y Abraham Olano que en las primeras rampas duras de este ascenso se quedó completamente tirado y por más que miro hacia atrás no le veo venir a Abraham Olano. Bueno, Abraham yo creo que ya ha entregado, ya mostró su debilidad, ¿no? Pero por otro lado pues ahí tenemos a Roberto Laiseca que está a 5 kilómetros. Pero que a mí me está, o sea, la diferencia que hemos visto 2'44' o Roberto Herás con la aceleración que ha realizado Roberto Herás es que va a ser difícil que se le escape la victoria a este corredor. 25 segundos la diferencia entre el grupo de Manolo Beltrán y Roberto Herás y el del líder, el de Santos González que está aguantando sensacional en la etapa de hoy algo más de un kilómetro la diferencia que hay entre Laiseca y el grupo de favoritos. Roberto Laiseca ahí le podemos ver iba a entrar en un túnel y ahí vemos de nuevo a Roberto Herás y a Manolo Beltrán que está sufriendo como puede para aguantar el ritmo del Bejarano que sin un ataque muy seco, ¿no? pero marcando un ritmo, un ritmo ha ido haciendo que Tonkov se abriera, que Beri se abriera y que se quedara solo. Ahí va comprobando con la mirada el hueco que tiene el corredor del conjunto que él me costa blanca. Y aquí está Oscar Sevilla esperándole y ahora Sevilla a marcarle un ritmo durante si puede 500 metros y si puede más pues mira alegría alegría para los dos y para el equipo. Vamos a ver si se cumple lo que comentaba Pedro ahí Sevilla que hará lo que pueda durante medio kilómetro un kilómetro pero Oscar está siendo generosísimo con su equipo y con sus compañeros en esta edición de la Vuelta Ciclista España hombre que tuvo la mala suerte de romperse la clavícula en Estella eso le hizo llegar mal al giro ahí vemos a Manolo Beltrán ya 170 pulsaciones prácticamente para aguantar el ritmo de Roberto Eras insisto en dar las gracias a los ciclistas que nos están permitiendo hacer esta innovación para que todos ustedes puedan disfrutar si cabe un poquito más 170 el ritmo ahí que está cambiando Oscar Sevilla y esa aceleración en el corazón de Manolo Beltrán que está aguantando muy bien en esta subida que no es quizá de rampas muy duras sino que es más bien continuada continuada y que obliga a esfuerzos constantes ahí tienen la situación de la carrera Roberto Laiseca por delante el grupo de Roberto Eras lo vemos por detrás ahí a punto de pasar por la pancarta de 5 kilómetros para el final hay un kilómetro como pueden ver de diferencia entre Roberto Eras y eso en distancia de aproximadamente 2.20 2.25 Carlos si Juan Carlos si ese es el tiempo que se iba a dar más o menos esa es la referencia que me pedías antes 2.20 aquí viene Oscar Sevilla con Roberto Eras pero si puedes cuando puedas Juan Carlos nos gustaría saber la diferencia entre el grupo de Roberto Eras de Roberto Laiseca perdón y el de Fernando Escartín ahí ha pasado a 2.38 y ahí efectivamente observen el generoso esfuerzo de nuevo de Oscar Sevilla que ha cambiado el ritmo y está intentando acelerar a su compañero Roberto Eras para que pueda limar un poquito de esa diferencia que tiene en la clasificación general el Bejarano que está 3.20 de Santos González el grupo el grupo del líder se acerca a los 5 kilómetros para Mekas y en ese grupo está Igor González de Galdeano está Jan Ulrich con los hombres que están ahí junto a Mabel Tomco también y Virenco ahí los vemos los excitados por Iñaki Cano ahí pasa la pancarta de 5 kilómetros para el final vamos a ver en la entrada del túnel podemos situar un poquito la diferencia también que hay en estos momentos entre el grupo de Roberto Eras de Manolo Beltrán y de Óscar Sevilla de este grupo de favoritos Juan Carlos Chechu Rubieras ha quedado descolgado para ayudar a Roberto Eras junto con Óscar Sevilla sensacional el conjunto que él me costa Blanca la verdad es que están trabajando a Igor González de Galdeano a la altura del túnel ahí lo vemos efectivamente el ataque de Igor pues va a pasar por ahí con 40 segundos de ventaja 41 segundos de ventaja para Roberto Eras respecto al grupo de favoritos vamos a ver lo que sucede ahí a la salida del túnel porque ese ataque va a volver a hacer mucho daño además es duro ese túnel tiene una pendiente que hace daño y luego a partir de ese túnel además ya es cuando se están acercando eso a los 2.000 metros de altitud 1.900 y ahí como siempre me gusta recordar el déficit de oxígeno en el ambiente provoca que el cansancio y la fatiga se haga más patente en las piernas del ciclista ahí tienen 41 segundos lo que les comentábamos la diferencia entre esos tres corredores y el grupo del líder de Santos González sensacional la etapa recuerden que nos anuncia ya Juan Carlos Rivero que Chechu Rubiera también está esperando para hacer un esfuerzo si cabe mayor también la verdad es que es impresionante porque el equipo ha sabido trabajar primero para Fernando le han dejado a Fernando en un sitio bueno y ahora está esperando también a Roberto Eras con el tirón de Igor González de Caldeano a la salida del túnel se queda el líder Santos González y Jan Ulrich los dos se quedan de ese grupo de favoritos tiene un mérito lo de Santos estar ahí con Jan Ulrich a mí me está sorprendiendo más que lo del Kerme porque no lo podíamos prever pero lo de Santos sensacional regándole prácticamente el mecánico de la 11 y digo regándole con los bidones de agua a Santos González que se levanta sobre los pedales de la bicicleta y a duras penas le puede seguir Jan Ulrich ahí está Roberto Laiseca que la verdad es que está subiendo sensacional pasando por la pancarta de los últimos tres kilómetros de la etapa 1'07 ya la diferencia de Eras respecto a Ulrich recuerden que por delante de esos sí se han marchado otros hombres como Tomkov como Casero que han respondido al ataque de Igor ahí está Chechu ya con Roberto Eras Juan Carlos entre el grupo de Skartir y Laiseca hay 40 segundos de diferencia pues es posible es posible que Roberto Laiseca consiga su segunda victoria de etapa ha atacado Carlos Sastre en la vuelta ciclista a España ataca Carlos Sastre nos dice por detrás Juan Carlos Rivero vamos a pasar a Santos González y a Jan Ulrich los mecánicos y el masajista del conjunto Skartel que intentan apoyar ahí a Roberto Laiseca él está mirando ahora es verdad que en esta subida se puede situar bien uno puede ver la distancia que tiene respecto a sus perseguidores y la verdad es que esta parte final ya no es tan dura en el puerto si pero hay que tener hay que tener piernas para aguantarlo y la verdad como estamos viviendo cada uno con su lucha particular Roberto Laiseca por la opción de triunfo de etapa claro yo creo que puede conseguir porque se la ha visto rodar siempre muy bien luego la opción pues lógicamente la clasificación general por parte de Fernando Skartín Carlos Sastre o etapa y sobre todo clasificación de la montaña que puede recuperar un mayor que ya consiguió el primer día en Málaga y luego pues la lucha ya de los grandes con Eras Santos Ulrich Igor Ángel Casero bueno emociona Raudales y aquí Ulrich Ulrich que va solo y vamos a ver lo que sucede ahí está con Aymar Tubeldia y ahí Santos que parece que está empezando a entrar en crisis a 3 kilómetros aproximadamente para el final de la etapa de todas maneras está haciendo una gran jornada el corredor alicantino del conjunto 11 Deutsche Bank observen el rostro de esfuerzo y de sufrimiento mental también como no para Santos que ve que se le puede escapar algo muy bonito que está haciendo en la etapa de hoy porque en 3 kilómetros se puede perder tiempo si empieza a entrar en una crisis de verdad ahí oíamos los gritos yo creo de Manolo Zay desde el coche animando a Santos González que intenta recuperarse ahí y que le ha superado Eladio Jiménez que se había quedado descolgado ha pasado por encima de él y esos son los gritos de Santos González intentando animar y muy por encima allá de ellos está Igor González de Caldeano Ángel Casero Pavel Tonko Richard Virenque Herbé son los hombres que van en persecución de la cabeza de carrera bueno señores yo creo que hay que quitarse el sombrero ante la etapa del conjunto Kelme Costa Blanca ahora Chechu Rubiera tirando durísimo ahí ha llegado Vicente Velda para animar a Roberto Heras que puede coger unos segundos y a lo mejor hasta más de un minuto sobre los importantes cuidado ahí Santos que está sufriendo mucho está intentando acercarse de nuevo de todas maneras al alemán a Jan Ulrich ahí tienen al líder de la vuelta que se está defendiendo impresionante en esta gran etapa aquí en Andorra Juan Carlos a dos kilómetros de la cima a dos kilómetros de la meta 30 segundos entre la Iseca y Carlos Sastre después está Santiblanco que ha dejado a Fernando Escartín el grupo de Casero a tres kilómetros para la línea de meta hay un momento duro para Santos que veía como gente estaba atacándole por ahí y le estaba dejando Roberto la Iseca recuerden que sigue siendo el líder de la etapa y el hombre que tiene más opciones sin duda de ganar aquí en Ordino de tomar el relevo a Igor González de Galdeano el corredor que el año pasado hizo otra gran exhibición camino de esta final de etapa observen que bonita la subida ahí la pueden ver en la parte inferior derecha esa carretera que serpentea para llegar hasta esta cima a dos mil doscientos treinta metros de altitud vemos a la derecha el grupo de Roberto Heras donde Chechu Rubiera se está entregando de nuevo generosísimamente muy bien Manolo Beltrán también que está aguantando ahí en la parte final de la subida Vicente Velda que intenta animar si cabe un poquito más a sus compañeros la verdad es que todos los que estamos viendo ahora sensacional Roberto Laiseca fabuloso entero manteniendo un ritmo y una diferencia que se va recortando sobre Roberto Heras y ya estamos viendo cómo está subiendo el bejarano bien arropado por sus compañeros le está esperando el cartín yo creo que ya más que esperar ya cada uno sube a su ritmo se toma un pequeño respiro y lanzar de una manera u otra a su compañero bravo Chechu se entrega ya el asturiano después de esos 500-600 metros tan brillantes que ha hecho ahí va Roberto Heras 2 minutos 6 segundos a 2 kilómetros para el final la ventaja que tiene Roberto Laiseca el corredor del conjunto Euskaltel Euskadi ganador el año pasado en Navantos y que como les decíamos antes anunciaba que Euskaltel iba a ganar una etapa en la Vuelta Ciclista a España vamos a ver si puede ser hoy porque realmente se lo están poniendo muy difícil cómo ha cambiado el ritmo de nuevo Roberto Heras después de que se haya quedado Chechu Rubiera y ahí está Fernando Escartín porque ven que Roberto puede hacer un hueco muy grande respecto al resto de favoritos bueno la verdad a mí me está encantando todo o sea Roberto Kelmen con todos sus corredores Santos González sensacional bueno y sabiendo jugar las cartas primero han visto que Fernando podía entrar en la vuelta lo han intentado podía intentar ganar la etapa bien cuando han visto que Roberto se había ido ahora está ahí Fernando ya que de nuevo va a ofrecer su rueda y más tortura para Roberto Heras y más tortura para Valolo Beltrán también último kilómetro ya para Roberto Laiseca que lo ha hecho muy rápido pues un kilómetro le saca Roberto Laiseca al grupo de Ángel Casero está cerquita de conseguir una segunda victoria de etapa para él en la vuelta y bueno ser historia ya de este equipo las dos victorias de etapa en la vuelta de Cristo España las puede conseguir el mismo corredor Roberto Laiseca ahí está Roberto con Fernando Escartín ha cambiado el ritmo de nuevo Fernando Escartín ahí vemos a Jan Ulrich con Oscar Kamenzin que después de la etapa de ayer parece que se ha metido un poquito más en la vuelta ciclista a España el Euskaltel sin duda un equipo que merece esta victoria un equipo que ha trabajado muy bien durante toda la temporada con un gran mes de mayo con la victoria en bicicleta vasca de Aymar Tubeldia la segunda posición en la general también en el Dófine Roberto Laiseca un corredor que sufrió una caída en la tercera etapa de la vuelta de la Rioja una fractura de clavícula y que ha venido recuperándose después de ese problema para llegar de nuevo pletórico a la vuelta ciclista a España otro corredor vasco que puede ser el relevo de Igor González de Galdeano en esta gran etapa aquí en Andorra en los Pirineos está ya prácticamente a 500 metros tan solo para el final ahí ve las pancartas ya y un poquito más de ánimo si cabe para Roberto Laiseca que va a ser el ganador de la etapa a punto de pasar ya el arco del premio de la montaña importantísimo va a ser también como no ver las diferencias de Roberto Heras que al final ha sido la gran carta también en la etapa de hoy del conjunto Quilme Costa Blanca que a la noche que a la noche Gracias.